¿Cómo vamos a hacer un proceso de maquillado de ojos? Vamos a hacer un proceso de demaquillado de ojos. Este producto, que se llama Hydra Silk, retira el rímel a prueba de agua, no dejando ningún tipo de residuo oleoso en la piel. No nubla la vista, no arde y uno puede volver a maquillarse después de haberse retirado el maquillaje con Hydra Silk. Primero, probando en mi mano, ¿cómo voy a hacer para retirar este producto que tengo? Que es lápiz, rímel y pasta negra, que es lo mismo que tiene Martina en este momento en sus ojos. Vamos a tomar un poco de Hydra Silk con un algodón húmedo con un poquitito de agua, lo vamos a colocar y rápidamente se va a disolver el maquillaje. Vamos a desmaquillar los ojos con un algodón húmedo con agua. Suavemente para retirar el maquillaje. Miren cómo sale de una vez el producto. Vamos a poner otro algodón con un poquito más de agua y vamos a terminar de sacarlo. Y el producto salió.